Muy mal porque no hay agua en casa, ni hay aljibe, ni hay nada. Fatá, fatá hija, fatá. Llevamos de talle sin agua, fíjate tú. Comprando botellas de agua para tirar, para ir tirando. Fíjate tú, sin agua, la mitad de los días sin luz, esto no puede ser ya. Si miras el agua que estamos bebiendo, esto es un asco. Indignación es la palabra que mejor define el sentimiento no solo de los vecinos de San José, sino de gran parte del campo exterior por estar sin agua, en muchos casos desde ayer por la mañana. Pese a anunciar que el suministro de agua comenzaría anoche, esto no se produjo y lo que en principio era una sola avería, posteriormente se ha convertido en dos. Buenas tardes, noticias en la Televisión Pública. Pues efectivamente, más de 24 horas han estado sin agua en las barriadas del campo exterior debido a la avería que se producía ayer en una tubería, como les contábamos, en la barriada de San José. Los trabajos para su reparación obligaron a cortar el suministro de agua que en muchos casos ha persistido desde ayer por la mañana. La indignación de los vecinos es evidente. Indignación, esa es la palabra que podría definir el ambiente que se ha vivido durante todo el martes y parte del miércoles en la zona de San José Jadú y en numerosas barriadas del extrarradio de la ciudad debido a la falta de agua. Sin agua, imagínate, cómo tiene que estar la gente, ¿no? Muy mal porque no hay agua en casa, ni hay aljibe, ni hay nada. Fatal, fatal, hija, fatal. Llevamos de calle sin agua, fíjate tú, comprando botellas de agua para tirar, para ir tirando. Fíjate tú, sin agua, la mitad de los días sin luz, esto no puede ser ya. Si miras el agua que estamos bebiendo, esto es un asco. Pues fatal, muy mal. Lo llevamos fatal. Fatal, hija. Fatal. Fatal, fatal. ¿Cómo lo vamos a llevar? Con alegría, ¿no? Fatal. Y desde ayer sin agua, no veas, macho. El corte de suministro, que se ha alargado durante más de 24 horas, se producía tras la avería de una de las tuberías principales de abastecimiento el martes por la mañana. Tras esta, se producía una segunda avería en otro tramo de la red, que alargaba aún más la falta de agua. Los operarios de Acemsa han estado trabajando desde que se daba la primera rotura hasta que se ha podido recuperar el servicio, pero los vecinos, en general, no están contentos con la actuación por parte de la ciudad, a la que acusan de discriminar a las barriadas. Esto es lo más que ocurre en Jadú, ¿eh? Dígaselo al señor presidente. Es lo más que ocurre en Jadú. Si fuera en el centro, otro gallo cantaría, pero como este es Jadú, pues nos comemos lo que no tenemos que comer. Pues seguro que hay en el centro y seguro que lo arreglan rápido. Que ese es un poquito ya de miramiento por los sitios que no se ven, porque esto también es Ceuta. Lo dije la otra vez, lo repito otra vez, esto es Ceuta también. Que arreglen los suelos que patinan cuando llovemos, y las tuberías todas que están que dan pena. Cuando no están, se bozan porque no están limpias las alcantarillas, las tuberías que se rompen y las pérdidas de agua. Y es que los cortes de agua han afectado a la vida diaria de los vecinos. A ver si ya terminan ya y nos dan el agua, porque sin agua no podemos ir, podemos duchar, y podemos ir en cuarto de baño. Para la ducha, para la higiene, que este es lo principal, es lo peor. El baño necesita mucha agua, ducharnos, la higiene personal que también es muy importante, y todo, porque si hubiera alguien, mi cocina, no te puedes imaginar cómo está la cocina, que somos cinco personas, para cenar, para ducharse, para todas las cosas. Ya ves tú, no te puedes duchar, no te puedes fregar los platos, no puedes hacer nada, porque si no tienes agua, ¿qué vas a hacer? Pues fatal, porque quería hoy comprar pescado para hacerlo, y como no hay agua, pues como lavo yo el pescado, el pescado necesita mucha agua, y ya está. Es el único problema que tengo hoy, y que no podemos ir a la playa, porque después no nos podemos duchar. Pero también al funcionamiento de los negocios. Todas las cafeterías del barrio cerradas, ¿qué quiere usted? He tenido que irme a otro día a desayunar, así que arreglarlo. Desde el gobierno insisten en sus disculpas ante los perjuicios que haya ocasionado esta avería y la falta de suministro. La Mesa de Diálogo Social ha acordado crear una comisión informativa que trate las bonificaciones a la Seguridad Social, y cuya primera reunión será este viernes. El objetivo de esta comisión técnica será la vuelta al sistema de bonificación anterior, más beneficioso tanto para los empresarios como para los trabajadores, ya que con el nuevo decreto, la desigualdad entre contratos podría dar lugar a numerosos conflictos, además de la caída de la contratación debido a la pérdida de pluses, tal y como han denunciado los sindicatos. Vamos a crear la comisión técnica, van a estar todos los representantes, y vamos a intentar llegar a un acuerdo entre confederación, cámaras y sindicatos para hacer un acuerdo que sustituya, hasta tanto en cuanto podamos derrogar con un nuevo gobierno el real decreto que sustituya al plus de vinculación actual. A raíz de ahí elaboraremos un documento el cual se va a remitir al nuevo gobierno que salga, que es el que tiene las competencias de poder derogar. El objetivo principal es derogar en principio este decreto, porque lo único que trae son complicaciones y va a traer conflictos tanto laborales como con el tema empresarial, porque es que no se le ve ninguna justificación que beneficie ni a los empresarios ni a los propios trabajadores. Y a partir de ahí hacer una hoja de ruta para ver cómo podemos llegar a acabar con esta nueva bonificación que no es la deseable, que no está dependiendo de lo que sea la desea de la comisión, pero nosotros a priori desde luego entendemos que lo ideal es quedarnos con la bonificación del 50% que teníamos con anterioridad. Estamos partiendo de un problema que se ha creado, puesto que entendemos, tal y como nos han trasladado, los números no lo justifican, estamos hablando de una diferencia para las arcas del Estado a final de 150.000 euros al año, con la nueva modificación. Eso lógicamente no justifica el sustituir la paz social con un momento de incertidumbre tan complejo como el que se abre ahora. Por otro lado, dos van a ser las interpelaciones que el MDIC va a llevar a pleno de la semana que viene. Por un lado, la construcción de un acceso público al mar y por otro, conocer los motivos por los que llevan dos años sin convocarse las ayudas a las personas con celiaquía. La ayuda a personas con celiaquía fue una propuesta aprobada e iniciativa de la MDIC en 2017 para mostrar sensibilidad y empatía con quienes tienen que gastarse de media cerca de 1.000 euros más por año en las personas con algún tipo de intolerancia. Así las cosas y desde entonces, y según afirma este partido, han tenido que estar muy pendiente para que éstas no solo se convocasen en tiempo, sino para que definitivamente se resolvieran e ingresaran a las personas beneficiarias. Otra de las cuestiones que el MDIC ha planteado en más de una ocasión en sede plenaria es la construcción de un acceso público al mar planteando alternativas de posible ubicación. Califica de inadmisible que en una ciudad abierta al mar se impida llevar a cabo actividades acuáticas de forma óptima porque Ceuta solo cuente con un acceso a través de una instalación privada y cuyos precios son, según afirma, prohibitivos para muchas ceutíes. Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Ceuta acumulan una bajada del 2,2% hasta agosto frente al mismo periodo del año pasado con un total de 1.855 unidades según datos del MSI para las patronales del sector y concesionarios. La Policía Nacional ha detenido esta pasada noche al autor de los últimos disparos en la barriada del Príncipe. El detenido, apodado El Canti, había salido recientemente de la prisión de Fuerte Mendizábal y cuenta con un amplio historial delictivo. La Policía Nacional no descarta más detenciones. La Policía Nacional ha logrado la detención del autor de los últimos disparos efectuados en El Príncipe. El detenido había salido recientemente de la prisión de Fuerte Mendizábal y cuenta con un amplio historial delictivo. La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Ceuta en colaboración con Laudico. Desde la Jefatura se apunta a que, si bien los niveles de seguridad en la barriada del Príncipe se mantienen dentro de la normalidad, continúa en marcha un plan continuo de prevención y mantenimiento de la seguridad de la zona a fin de anticiparse ante cualquier incidente. La Policía Nacional no descarta más detenciones y la operación continúa abierta. Y la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que los agentes del cuerpo trabajan en turnos interminables y agotadores y con descansos insuficientes que generan estrés laboral. Así, esta asociación exige una jornada laboral que permita equilibrar la vida profesional y personal de los agentes con turnos y descansos coherentes y justos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil hace un llamamiento a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles ante la situación de discriminación que, según afirman, están sufriendo en comparación con otros cuerpos policiales del país. Según la asociación, uno de los problemas fundamentales que enfrenta el cuerpo es la falta de turnos de trabajo adecuados por lo que, afirman, no desean más turnos interminables y agotadores. La Asociación Unificada apunta que más de 50.000 agentes en todo el país trabajan sin turnos y sin descansos adecuados, lo que puede dar lugar a problemas de salud física y mental como fatiga crónica, trastornos del sueño y estrés laboral. La solución radica para la asociación en la implementación de una jornada laboral que permita equilibrar la vida profesional y personal de los agentes, ya que en la actualidad no saben con anticipación qué días trabajarán y cuáles serán sus días libres. Y con motivo del inicio del curso escolar, la FAMPA ha realizado una serie de puntualizaciones que pasan por considerar como positivo, por ejemplo, la incorporación de 100 nuevos docentes, pero que también recogen para el resto de los temas una valoración negativa, por ejemplo, en cuanto a las carencias que sigue registrando la educación especial o la no implantación de un aula TEA, además de la ratio en educación secundaria, tramo que registra los peores índices de fracaso escolar. La FAMPA valora muy positivamente la incorporación de 100 nuevos docentes al sistema, producida como consecuencia de la reducción a 23 horas lectivas de atención directa al alumnado contemplada en las instrucciones de inicio del curso. Eso sí, lamenta que ninguno del resto de objetivos y reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa haya registrado avance alguno. Se centra en la educación especial, que en opinión de esta federación sigue careciendo de una planificación adecuada y de los medios y recursos que la propia administración reconoce como necesarios. Afirma que el ministerio ha rechazado la propuesta, avalada por la propia dirección provincial, de autorizar la implantación de un aula TEA en cada colegio. Y se detiene en la elevada ratio de la educación secundaria, ciclo en el que se dan los indicadores más elevados de fracaso escolar. En muchos casos, afirman, el número de alumnos por grupo excede de la treintena. Igualmente advierten de que no existe ningún centro nuevo ni en construcción y aseguran que las becas siguen siendo insuficientes e impuntuales. Se refieren a la brecha digital como brecha pedagógica, cada vez más amplia, y afirman que no se ha atendido su reivindicación de ampliar los programas de refuerzo muy necesarios para quienes no pueden costearse clases particulares. Este jueves se va a celebrar la aparición del señor Krishna, una de las más famosas festividades de la comunidad hindú. Por primera vez, se va a celebrar en el templo al que podrá acudir cualquier persona que lo desee, pertenezca o no, a esta comunidad. Vamos a celebrar Sri Krishna Janmashtami, que es el día de la aparición del señor Krishna, una de las festividades principales del hinduismo y que por primera vez vamos a celebrar de forma pública en el templo hindú de Ceuta. Es un día muy importante para todos los seguidores del hinduismo y que al mismo tiempo queremos compartir con todos los ciudadanos independientemente de su etnia o de su religión. El acto consiste, primero daré una charla introductoria a la celebración, su historia, incluso un poco haciendo historia de cómo se celebraba en Ceuta antes, a comienzos de los años 80, y luego haremos el avishekan, que es el baño de la imagen, de la imagen sagrada de Krishna con diferentes sustancias como leche, yogur, agua azucarada, miel, etcétera. Y luego haremos la ceremonia de Arati, la ceremonia de los elementos donde se ofrece fuego, flores, incienso, haremos kirtan, cantos, cantos devocionales y finalmente a los asistentes les repartiremos prashada, que son los alimentos bendecidos. La importancia de esta fecha para la comunidad hindú es tal que en la India es incluso fiesta nacional. Las puertas del templo están abiertas a cualquier persona que quiera asistir. Pueden incluso reservar su sitio para este acto en el teléfono 630 109 700. Lo que queremos también fomentar es el diálogo interreligioso, que estas festividades religiosas no solamente tienen un aspecto interno para los que seguimos el hinduismo, para los hindúes, sino que también externo, una fiesta de amor, de fraternidad con todas las personas. Entonces, el aforo es limitado por las dimensiones que tiene el templo. Tenemos muchísima gente apuntada, incluso van a asistir también algunas autoridades. Y, bueno, si alguna persona quiere ir y demás, que se ponga en contacto con el número de WhatsApp de la comunidad hindú y si hay plaza, pues bienvenido. El Ceuta apuró hasta el último día de mercado para cerrar su plantilla con el fichaje del delantero centro Dani Romero, procedente del Real Murcia. Con la incorporación del extremo izquierdo Cédric Teguía y la baja de Iván Salvador, el equipo caballa, completaba un plantel que ha dejado satisfecho a su entrenador José Juan Romero. 24 jugadores componen finalmente la plantilla de la agrupación deportiva Ceuta para la temporada que acaba de empezar. Las últimas incorporaciones, el extremo izquierdo Cédric Teguía y el delantero centro Dani Romero, esta concretada el último día de mercado, daban por cerrada una plantilla con 14 fichajes. Es decir, solo 10 jugadores de los que lograron la épica permanencia en primera federación la pasada temporada, siguen en las filas del Ceuta. Esas últimas incorporaciones de Cédric Teguía que ya debutó el pasado domingo contra el Recreativo de Huelva y de Dani Romera han completado un equipo del agrado de José Juan Romero. Dentro de las dificultades, como he dicho, de firmar jugadores para aquí, que ocurre y pasa, pero creo que al final el año pasado era más complicado, este año ya ha sido algo menos y creo que hemos hecho una plantilla que quizás nos faltaban esos dos matices, un extremo a pierna suya zurdo y un punta y bueno, lo hemos traído y muy contento, muy contento, muy satisfecho y creo que, bueno, que lo podemos pasar bien este año en la categoría. Para hacer hueco al almeriense Dani Romera, el Ceuta dejó sin ficha al media punta Iván Salvador, uno de sus fichajes más relevantes, pero que llegó lesionado y con compromisos internacionales con su selección guinea-ecuatorial que le iban a hacer perderse muchos partidos, por lo que la intención del club era cederlo, pero aún no lo ha conseguido. También causó baja última hora el defensa central sub-23 chipriota Evagoras Antoniou, que recibió una oferta del Zaka Kyou, de la primera división de su país y el Ceuta le dejó marchar. La Federación de Padel de Ceuta y el club Loma Margarita lo tienen ya todo dispuesto para la celebración este fin de semana del torneo FIP-Rice Ciudad de Ceuta 2023. Este torneo está auspiciado por la Federación Internacional de Padel y va a traer a la ciudad a un centenar de participantes junto a los familiares y amigos que les acompañen. El torneo FIP-Rice Ciudad de Ceuta 2023, organizado por la Federación de Padel de Ceuta y el club Loma Margarita comenzará este viernes día 8 de septiembre y acabará el domingo día 10. Un torneo auspiciado por la Federación Internacional de Padel y en el que la Federación de Padel de Ceuta da por segura la presencia en la ciudad de unos 100 participantes entre jugadores, jugadoras, técnicos y equipo arbitral llegando a más de 150 personas con las familias y amistades de los participantes que vendrán a ver el desarrollo de los partidos. Se disputarán dos cuadros, uno masculino y otro femenino. El número de parejas inscritas en ambos cuadros es de 27 en el masculino y 13 en el femenino. En la participación masculina cabe destacar a parejas como la formada por Agustín Reca y Daniel Bresel, cabezas de serie número 2 del torneo. En la cabeza de serie número 3 está la pareja española Alejandro Tasa y Luis Alfonso Chacón. La cabeza de serie número 4 es la formada por los hermanos portugueses Miguel y Nuno Deus. Sin embargo, hay que destacar en la participación masculina a la cabeza de serie número 1 la pareja formada por Leo Ausburger, jugador número 30 del ranking Wall Paddle Tour y una de las mayores promesas del pádel mundial junto a su compañero Pablo Castillo Valverde. En el cuadro masculino se contará igualmente con la presencia del jugador japonés Shungo Kusakabe y del flamante campeón de España cadete 2023 Francisco Cabeza y su compañero Fernando Zambrano. Finalista el pasado año en el World Paddle Tour Nes Ciudad de Ceuta. Además, cinco parejas locales disputarán este torneo en el que se medirán y disfrutarán midiéndose a jugadores de este nivel. El cuadro femenino contará con 13 parejas de las que una de ellas será la formada por Gema Macías y María Almagro jugadoras locales que como los chicos disfrutarán enfrentándose a participantes de máximo nivel entre ellas las cabezas de serie número 1 la pareja formada por la portuguesa Catarina Santos y la española Itana García. En la cabeza de serie número 2 estarán Marta Pérez y Marta González. En este cuadro femenino se va a dar un hecho que pasará la historia por primera vez una jugadora norteamericana va a competir en el circuito femenino de la Federación Internacional de Padel. Se trata de Brittany Dubins que viene a competir con su compañera Irene Cabero. Con la disputa de las diferentes finales y la entrega de trofeos este martes concluía el primer torneo Vicente Lazo con la organización del club deportivo Manzanera. Los vencedores han sido el Sporting de Ceuta en categoría Benjamín el Manzanera en Alevín y la agrupación deportiva Ceuta en categoría infantil. Directivos del Manzanera y de la Federación de Fútbol de Ceuta presidieron la entrega de trofeos. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Levanten este miércoles soleado con algún intervalo nuboso y temperaturas máximas que llegarán a los 27 grados. La mínima ha estado esta madrugada por debajo de los 20. Desde esta medianoche y durante toda la mañana del jueves de mañana a jueves se prevé un riesgo de precipitaciones del 60%. Riesgo que se va a mantener hasta primeras horas de la tarde momento en el que remitirá dejando cielos con nubosidad. Continuaremos con levante y temperaturas que suben ligeramente en la máxima y hasta en 3 grados en la mínima. Pues es todo de momento. A las 8 y media volvemos con más información. Pasen buena tarde. Adiós. a a la a a a a Gracias por ver el video.